Yo soy Faba, argentina, ítalo-argentino, pero más argentino que otra cosa. Y ando por acá, por España, tocando, haciendo un poco de música. ¿Dónde vas normalmente? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, voy a estar particularmente en los restaurantes como el Gaucho, en Picú, en La 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 quizás también, para la inauguración de mañana. No sé si participaremos, pero acompañando a los amigos. Y por Marbella seguro que en algunos sitios me podrán escuchar. En Málaga también tengo una impronta importante en lo que es el tango argentino, el melódico, los boleros. Así que bueno, compartiendo un poco esa veta artística que me representa, creo. Las canciones argentinas son muy sentidas, tienen mucho sentimiento, ¿no? Habla mucho de la vida, también del amor, del desamor. ¿Le ponéis mucho? Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, es la idea. Yo pienso que el arte es una vocación que sale del corazón, del alma. Así que si uno no lo siente, es imposible transmitir algo que no sienta. Así que si ustedes sintieron eso, significa que estoy haciendo las cosas bien. Así que muchas gracias. Enhorabuena. Esperemos que te veamos mucho más aquí en Marbella, en la Costa del Sol. Y te deseamos mucho éxito también en tu carrera profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos. Me cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, deseamos ya ver, dos extraños de sí, aunque por fin aprendí. Y cómo cambian las cosas, los años de angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón, perdón si me ves lagrimear los recuerdos. Me ha hecho mal, me ha hecho mal, valideció la luz del sol al escucharte realmente conversar. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Qué gran error, volverte a ver, para dejarme destrozado el corazón. Fue tan distinto nuestro amor, que duele comprobar que todo, todo terminó. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver, dos extraños de sí, aunque por fin aprendí. Entendí cómo cambian las cosas, los años de angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón, perdón si me ves lagrimear los recuerdos. Me han hecho mal. Muchas gracias. Voy a hacer un temita más y lo dejo acá. Yo soy Faba. Muchas gracias a Humberto, al gaucho, por el espacio. Estoy haciendo música por acá, por España y por el mundo, así que bueno, espero que les guste. Voy a hacer un poquitito de cosas gauchas, un tanguito y algunas que otras zambitas quizás. De Tucumán al mundo. Gracias. Esta zamba de un tucumano se llama Rubén Cruz. Zamba de la ribeña. Por Tratina, en el cerro, yo soy arribeño, medio babal. Ando buscando caminos, soy puma ladrino que no ande a encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra nomás. Y en su quejido yacente se le hace a mi gente que gime un crespín. Ay, si le escucha a mi chora, yo sé que se llora, por ver mi venida. Voy a llorar la vidala, me mingo a la tierra para acompañar. Caja, pellejo y cabra, parida y lanzadras, te atraemos ya. Y vos deshachas maneras, para los que quieran sentirme cantar. Tengo un quinchado al poñete. Cada inmundo está el chiquero, que mirando el oficiero me reí por no llorar. Todo el mundo está en el lodo, dado vuelta de la nunca, nos robaron hasta el oro. La altitud es la dignidad, no termina de asombrarnos. Bien más grande el desafío, que la leche ya ha servido. Hoy por hoy no es tenés que desconfiar. Y, y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo. Si este mundo exprime el mundo, ese mundo ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamado, voy a hacerte la bien corta. Se afanaron con la torta, el honor y la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!